A partir del siglo II la iglesia es toda de gentiles, hay algún judío despistado evidentemente, de gentiles, o sea que nos damos cuenta, los apóstoles contra toda su formación judaica tuvieron inspiración, tuvieron presencia de Jesús tan fuerte que a lo mejor sin entenderlo dijeron no, pero de todas formas es evidente que se puede llegar a Cristo desde el paganismo. Al abrir esta puerta no se daban cuenta de que abrieran la puerta del futuro. Si la hubiesen cerrado, como esto se hundía, no tenía futuro la iglesia, ¿lo ven? Abrir la puerta hacia el futuro es abrir la puerta al correr del cristianismo y hoy cerramos la puerta del futuro. La iglesia de Dios está llena de voces repitiendo incesantemente, la salvación está en volver a las fuentes del cristianismo, esto es verdad, pero tal como se dice no es verdad. Tal como se dice no es verdad, hay que matar dos mil años de cristianismo que son inútiles y volver a las fuentes del tiempo de Cristo, esto es falso. Dos mil años de cristianismo no son inútiles, la historia, el tiempo ingresa en el ser, es lo aquí, la historia ingresa en el ser de cristiano, la historia ingresa en el ser. Nunca la salvación está en una huida hacia atrás, ni en ninguna huida, sino en un caminar hacia adelante. Y aquí el adelante, desde los judíos se pasa a los griegos, de los griegos se pasará a los bárbaros, a los bárbaros del quinto, de los bárbaros a los medievales, al renacimiento y al siglo XX. Así que el futuro del cristianismo es siempre un futuro, el que ara la tierra y mira para atrás no es apto para el reino de Dios, es de Cristo, no hay que mirar para atrás. Y los judíos tendían a mirar para atrás, pero nuestro padre Abraham no es nuestro padre, nuestros profetas no nos dieron una ley, no hemos de ser fieles a esta ley. Y con este principio se cierra esta puerta. Dios es el Dios de Israel, no el Dios de los griegos, que es Júpiter y Saturno y una panda de vestales idiotas, ¿no? Esto no lo pensaron, ni despreciaron ningún Dios. Que vengan y que sean cristianos. Esta es la puerta del futuro. Todavía más, repito que no es lo mismo, aunque el cristiano, digamos lo que aparece de cristiano, aunque el cristiano es el mismo, aquí y aquí, el soporte del cristiano que hay por debajo es diferente. No es igual un judío cristiano que un griego cristiano, aunque los dos coinciden en cristiano. Justamente la iglesia de Dios está recogida de los cuatro vientos de la tierra. No de un viento de la tierra, los judíos, por ejemplo, de los cuatro vientos, de la rosa de los vientos. Esto quiere decir que cada uno que viene a ser cristiano, viene desde un ángulo diferente. Para decirlo en términos muy superficiales, uno viene desde lo amarillo, como puede ser un asiático, a ser cristiano. Otro viene desde lo negro a ser cristiano. Otro viene desde lo blanco a ser cristiano. Otro viene desde la aceituna a ser cristiano. Otro viene desde la cultura japonesa a ser cristiano. Otro viene de la cultura europea a ser cristiano. Y todo esto no hay que discutirlo, todo esto hay que traerlo. ¿Qué traes a la iglesia de Dios? Eso es fundamental. No, yo no traigo nada, vengo a empezar. Aquí no empieza nadie. Aquí no empieza nadie. Todos venimos empezados ya. A veces mal empezados, pero venimos empezados. Para bautizar hace falta un hombre. Pues ya está, para bautizar hace falta un hombre. Si no hay hombre no se puede bautizar. Pero una vez bautizado el hombre, el hombre por debajo del bautismo subsiste. No solo subsiste, sino que crece ese hombre en gracias al bautismo. Es decir, que un judío cristiano, si se hace cristiano de verdad, ¿qué es lo que sucede? Que es cada vez más seriamente judío. El cristianismo potencia al hombre. El judío judío nunca es tan judío como el judío cristiano. Y si no, no funciona el tema. El griego que llega a cristiano, ¿qué es? Pues un griego que se diluye en el... No, un griego que gracias a ser cristiano es profundamente griego. San Justino, por ejemplo. La primera apología. Es fundamental. Para mí, cuando descubrí a Cristo, descubrí que era la afirmación de todos mis deseos. Llegué a Cristo y todas las hambres que tenía se me colmaron. Eso es San Justino. O sea, que yo llego al cristianismo desde la hispanidad, desde ser español. Pues, hay aquí un españolito que se disuelve debajo del... Todo lo contrario. El cristianismo me capacita para ser español hasta la última raíz. Por eso vamos tan mal de españolidad a los españoles, ¿eh? Porque no somos cristianos. Ser cristiano es tomar al hombre en serio. Lo he dicho al principio. Saquen ahora la consecuencia. Luego, el hombre que es aceituno, de color de aceituna. Este hombre que viene por el agua. Se hace cristiano. Esto quiere decir que toda la aceitunez le estalla en primavera. Es la potenciación de su capacidad. El japonés que viene. No es un japonés que se diluye y se hace igual que europeo. Ahí estamos, como decía, descafeinados. Y llega que somos tan cristianos que somos igual un japonés que un español. No. El nombre del cristianismo no. El cristianismo diferencia justamente. Cuanto más cristiano, más español en español. Y más japonés, el japonés. Y más judío, el judío. Y más heleno, el heleno. Cuanto más cristiano. El cristianismo es la potenciación del hombre. Del hombre, no del burro. Por esto he citado a San Remigio, que es fundamental. Qué malo que has adorado. Vienes muy burro, esto hay que eliminarlo. Pero lo que vienes trayendo de hombre, tus sedes, tus hambres de hombre, que te crecen por dentro, estas todas se culminarán en el cristianismo. Y se colmarán en el cristianismo. Así, por tanto, el cristianismo, que es potenciación del hombre, lo que hace es que cada vez el hombre sea más diverso. Por esto, San Cipriano, otro africano, del siglo III, decía que en el cuerpo de Cristo, termino la primera lección con esta idea, en el cuerpo de Cristo, muchos creen que al entrar, hacen un cuerpo uniforme. Es decir, hay cristianos, ya en el siglo III, tiempo de persecuciones, San Cipriano es mártir, 258, ya en el siglo III había cristianos, había paganos, que al llegar al cristianismo se deshumanizaban. No nos achacan hoy que los cristianos no somos humanos. Los sabios están fuera del cristianismo. Los astrónomos, fuera del cristianismo. Los buenos médicos, fuera del cristianismo. ¿Ves? Como los cristianos no tenemos cara, somos cristianos. Los cristianos, ¿qué? Pues piedras cristianas, plantas cristianas, hombres. Por eso que la gente no nos... Nos hemos diluido en el cristianismo. Por tanto, hemos traicionado a Cristo. Cristo es la potenciación del hombre. Es el hombre total. Pilato, que parecía tonto, pero representaba el mundo entero. Ya lo tenía condenado a muerte, lo saca. Mira lo que se sacó del bolsillo del tontín de Pilato. Eche homo. Este es un hombre. Es Roma quien lo dice. El imperio romano en persona se puso de pie y les dijo, lo voy a matar. Pero este es el hombre. Los demás somos guiñapitos. Estudiantes de hombre. Pero este es el hombre. Ya está bien, ya quisiera uno un título de esta categoría. No de universidad. Era el mundo. Roma era el mundo entonces. El mundo proclamó que aquel condenado a muerte era un hombre. Esto es fundamental. Un hombre. O sea que Cristo, el más cristiano de todos, era el más hombre de todos. Es necesario que lo entendamos, queridos amigos, porque si no nos perdemos. Termino con la idea de San Cipriano. Muchos de vosotros parece que al llegar al cristiánimo habéis entendido que la cosa es reuniros en un cuerpo informe, uniforme, que llamamos la iglesia. Os quiero decir que según San Pablo el cuerpo de la iglesia es igual, comparable, al cuerpo humano en el cual los elementos no se diluyen, sino que se afirman. Todavía hay gente que entiende que salvarse significa entrar en el cielo como una gota en el océano y perderse por ahí. Todo lo contrario. Salvarse es la afirmación definitiva de la personalidad de uno. Hacerse inconfundible para siempre. Como la salvación empieza en la iglesia, es aquí. Que cuanto más nos afirmamos como personas en la iglesia, más nos acercamos a la salvación. Y decía San Cipriano, es un pueblo en el cual, un cuerpo en el cual cada elemento al ingresar en el cuerpo se afirma. ¿Qué dirías tú? Es la particularidad de los padres de la iglesia de interpelar, siempre hablan a la segunda persona. ¿Qué dirías tú si yo te dijera, yo tengo un cuerpo tan bueno que mi ojo es mi ojo, pero cuando tengo necesidad me sirve de pie y camino con el ojo. Y tengo una mano que es muy diestra, pero que cuando me duele el corazón me pongo la mano aquí y el corazón palpita normal, hace de corazón la mano. Y tengo un oído tan perfecto, tan especializado, tan bueno, que cuando la lengua me tiembla un poco, si he bebido me pongo una oreja y hablo igual. ¿Qué dirías tú de este cuerpo? Es un monstruo. ¿Ves? Un cuerpo en el cual cada elemento valiera para todo sería monstruoso. El cuerpo perfecto es aquel en el cual cada elemento está especializado únicamente para su oficio. Es decir, un cuerpo ideal es aquel en el cual el ojo no vale más que de ojo. Para nada más. El oído no vale más que de oído. O sea, tengo una afirmación tan perfecta del oído que es oído y nada más. Y la mano es mano y nada más. Y el pie es pie y nada más. Pero, sin embargo, el pie necesita la mano y la mano el pie. Y el ojo necesita la boca, pues no comiera no vería, etcétera, etcétera. Se necesitan todos y todos conjuntados forman un cuerpo, pero este cuerpo es tanto más perfecto cuanto más especializado es cada elemento. Esta es la Iglesia. Al entrar en la Iglesia, todos aportamos nuestra grandeza. Tú vienes de ojo, pues dedícate a ser ojo. Y que se te vea. Un ojo es Pepe Pérez. Los demás somos oído o pie o mano. Cada uno tiene un papel en la Iglesia. Se llama el carisma. Así que la Iglesia de Dios se enriquece, no gracias al cristianismo, sino al revés. La Iglesia de Dios, que es cristiana, hace que este cristianismo enriquezca lo que cada uno aporta de personal. Digamos que para ser hombre de verdad hay que ser cristianos. Esto es de Cristo. Hay que ser cristiano, no hace falta apuntarse. Espero que nos entendamos después de tantos años. Para ser hombre en totalidad hay que ser cristiano. Y al revés. Y uno es tanto más cristiano, cuanto más especial y personalmente hombre es. Luego un hombre semi-hombre será siempre un semi-cristiano. Y un semi-cristiano será siempre un semi-hombre. Y estos hombres dicen, no, yo en casa soy cristiano, pero en el gobierno soy político. Este es un semi-cristiano y semi-hombre. Lo sentimos. Lo sentimos. El cristiano es hombre siempre y no solamente esto, sino que es aquel hombre totalmente comprometido con su ser y que ha dicho, yo soy yo, recuerden la lección, y quiero ser yo totalmente inconfundible y único por todos los siglos de los siglos. Esto se llama ser cristiano. Gracias.